Hola, hola amigos y amigas. Espero y se encuentren muy bien desde donde quiera que me estés viendo. Sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, el día de hoy les voy a estar, digamos, mostrando un poquito de lo que son mis rutinas de los días domingo. Yo trato de que los domingos quede, digamos, arreglada mi casita, ya que los lunes es inicio de semana y no me gusta, digamos, iniciar la semana con la casa desarreglada ya que, digamos, es un nuevo inicio de semana y, digamos, empezamos motivados. Y cuando yo voy, digamos, hacia la cocina o hacia los cuartos, ver arreglar todo eso es para mí, digamos, algo muy, muy bonito. Entonces, así que les voy a estar mostrando el día de hoy. Bueno, y también en la mañana no me puse a arreglar. Ya, digamos, ahorita ya es pasado mediodía y voy a ponerme recién a arreglar mi casita. En la mañana no lo arreglé, ya que yo en la mañana salí a trabajar en el campo. Entonces, ahorita ya llegamos, ya preparamos el almuerzo. Así que ahorita voy a ponerme a arreglar. Quiero dejar todo limpio, todo, todo mi casita. Así que acompáñenme en este nuevo videíto. Y también quiero agradecerles de paso a todas las personitas que están llegando. Y a las que ya están desde antes, que me están acompañando desde un comienzo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y también a las personitas que aún no se han suscrito. Suscríbase, regáleme su manita arriba. Y también regáleme sus bellos comentarios, que así me estarían ayudando mucho. Bueno, ya por aquí, ya estoy haciendo mi limpieza de mi casita. Y la verdad que empecé por la cocina. Mi gente hermosa, quería indicarles que miren todavía el piso de la cocina, como les comentaba. Aún no está hecho, digamos, de ilusible como los dormitorios. Este me sale mucha tierra. Imagínense que sí es desesperado. Perdón, sí es muy desesperante ver que cómo sale la tierra. Miren, no hice de barril un día. Y son dos días y miren cómo está. O sea, más también la tierra ingresa de fuera. Ya que como aquí aún yo no tengo lo que es el lavabo. O sea, para lavar los platos. No tengo la conexión todavía aquí. Entonces, yo tengo que salir para afuera. Y de afuera entramos y salimos. Mientras entramos y salimos, se nos entra también la tierra en los zapatos. Y así. Eso es lo que yo quería indicarles a ustedes. Que es mucha tierra. Y para poder barrir. Y yo tengo que echarle bastante agua. Y luego se me seca rápido. Tengo que estarlo echando, echando, echando. Porque si yo no le echo bastante agua. Se me levanta mucho el polvo. Y eso se me queda en mis cosas. Se me ensucie. Entonces, por eso es que. Trato de echarle mucha agua. Para que no se me levante mucho el polvo. Así que es lo que yo quería indicarles. Que es mucha tierra la que me sale. Dios mediante podamos más adelante. Y a poder hacer de. Ya el piso de encemental. Bueno. Por esta parte. La cocina ya le. Ya le limpie. Está súper limpia. Así que ahorita vamos a ponerle. Y a las varillas. Y estuve terminando de. De poner los. Los cabezotes. Ahorita ya le voy a ponerle a las varillas. Así que ya. La cocina ya quedó limpia. Así que vamos por este lado de la mesa. Está de arreglar. Vamos a seguir arreglando. Vuelta por la mesa. Pero. Antes de eso. Me puse a. Amarrar una piola. Ya que. Tenía unos. Plátanos. O más bien dicho. Unos maduros. Que cuando están. Digamos. En el. En el piso. Yo como no tengo. Digamos. La mesa ya está bastante ocupada. Entonces no hay espacio para ponerle la mesa. Entonces yo lo tengo en el piso. Y en el piso. Como que se aplastan. Y se echan a perder. Entonces por eso. Mejor decidí. Colgar aquí en esta parte. El maduro. Para que no se me esté. Echando a perder. Entonces así que. Antes de. Arreglar la mesa. Lo que me puse es. A. A colgar la piola. Aquí estábamos con mi nena. Mi nena estaba ayudándome. Estábamos tratando de poner. Este. Una piola. Ya que estaba muy alto. En donde iba a poner. Entonces no. No avanzaba. Me ayudé de un. De un banco. Para poderme. Subir. Y poder colgar. Entonces ahí estaba mi hija. Ayudándome. Viendo. En lo que yo necesitaba. Ella me estaba ayudando. Entonces aquí estábamos con mi hija. Tratando de. De subir. Maduro. Y aquí está. Ya está bien madurito. Así que por eso no quería que se me siga aplastando. Porque ya cuando está bien madurito. El peso lo va aplastando. Y los que están. En debajo. Se van dañando. Entonces por eso es que yo. Digamos siempre. Yo le. Yo les cuelgo. Cuando ya les traigo. Los cuelgo. Pero esta vez. Me lo estuvieron regalando. Por eso es que yo no había colgado antes. Porque no estaba. Digamos conmigo. Sino que me regalaron recién. Entonces por eso decidí colgarle. Para que no se me echen a perder. Me regalaron así. Ya bien maduritos. Entonces. Eso es que me pasé a hacer primero. Ya que también quería. Hacer la limpieza en la sala también. Bueno. Yo lo llamo la sala. Porque es la parte. En donde va a estar mi sala. Todo eso. Sé que no tengo. Todavía digamos una sala. Pero. Sé que. Más adelante. Dí primeramente Dios. Sé que. Podré tener luego ya. Poco a poco mis cositas. Por aquí. Tengo. Un quintal de arroz. Y por allá. Un quintal de papas. Esto me lo trajo. Esto me lo trajo mi. Mi suedra. Me estuvo traendo el fin de semana. Dios le pague. Que me trajo. Ella siempre me trae así. Así que ahorita. Así que ahorita voy a ver cómo logro levantar el quintal de arroz. Igual. Igual de las papas. Miren. Voy a estarle poniendo por acá. Miren. Le hice un espacio. Y le voy a ver si le pongo aquí en este banco. Voy a estarle poniendo. Por aquí tengo unos tomates también que me estuvieron traiendo. Me estuvieron regalando. La familia de mi esposo igual. Dios le pague. Pero vamos a ver cómo intentamos atraer el quintal de arroz y las papas. Ya que pesan mucho. Pero vamos a hacer el intento ahí. Bueno. Ya. Le traje hasta acá. Así que vamos a seguir. No hago fuerza de directo. Ya que voy a guardar mis fuerzas. Para levantar. En el momento preciso que tengo que levantar hacia el banco. Allí es donde voy a poner mis fuerzas. Y sí. Ya está arriba. No es nada difícil. No es nada duro. Digamos no. No es nada que nosotras no podamos hacer. Así que ya. Solamente me queda por. Por ver que no se. No se caiga no más. Ya le dejé viendo que esté bien estable. Ya lo dejé ahí. Ahora sí vamos a pasar por donde es digamos la sala. No tengo mucha iluminación. Ya que. No tengo el foco aquí. En la sala. Me toca poner un foco. Solamente alumbra un poco de lo que es dentro de la cocina. Y así a la sala alumbra otro poco. Entonces no tengo mucha claridad. Lo que me ayuda también de aquí del arbolito. Hemos estado ya armando el arbolito. Hemos adornado. Entonces. Ya está listo también nuestro arbolito. Y se ve muy hermoso. Muy precioso. Así que. Continuamos aquí. En la limpieza de la sala. Vuelta. Como les decía. Este es el espacio en donde va a ir mi sala. Pero. Por motivos de dinero. Y otra también. Que yo no he tenido una salita. Es por lo que yo vivía en mi otra casita. Y no tenía espacio. Así que no pude. Digamos. Tener muchas cosas. No tenía. Entonces. Ahorita ya me falta. Pero igual. Aún todavía el dinerito. Yo no lo tengo. Ya que mi casita aún sigue en construcción. Necesito aún todavía. El dinerito. Digamos. Para construir mi casita. Terminarla. Hacer sus acabados. Entonces. Ahorita. No estoy en posibilidades. De comprarme una salita. Como les comentaba. Dios mediante. Más adelante. Podré tener ya mis cositas. Poco a poco. Pero por el momento. No las tengo. Así que. Esta parte es en donde irá a ir la sala. Pero en cuanto yo ya la tenga. Así que. Esta es la. La primera vez. Que igual les indico. En donde. Está este. Digamos. El espacio. Para poner este. Para mi salita. Así que igual. Aún ese piso. No está bien. Bien hecho. Digamos. Ahora sí. Vamos por acá. Les voy a indicar. Miren. Yo ya estuve. Arreglando ya mi. Mi casita. Mi cuarto. Todo. Pero. Quería indicarles. Cómo quedó de arregladito. Pero. No les pude. Grabar con el audio. En ese momento. Porque ya mi esposo. Estaba descansando. Porque ya era bastante de noche. Cómo me puse a. Cómo me puse a. A limpiar. A arreglar. Todo eso. Entonces ya se me hizo. Ya me ganó ya la noche. Limpié de noche. Y como es domingo. Mi esposo. Acostumbra. A acostarse. A dormir temprano. Porque ya. El lunes. Empieza. Ya. Un nuevo día. De trabajo. Tiene que madrugar. Entonces. Ya él estaba. Este. Ya recostado. Igual manera. Aquí. En este cuarto. No tengo mucha luz. El foco. Es como que. Un poco opaco. Entonces. Como que. No se puede. Divisar. Mucho. La claridad. Pero. Eso es. Ahora. Vamos. Por el cuarto. De mi. De mi nena. Miren. Donde. El cuarto. De ella. Si es otro. Diferente foco. Y tengo más claridad. Igual. Mi nena. Ya está recostada. Porque ella. Ya tiene. Digamos. Las clases. Es el lunes. Y por lo tanto. Igual manera. Ella tiene. Que estar recostada. Ya. En su camita. Temprano. Entonces. Ella también. Ya está recostadita. Ya está durmiendo. Eso quería. Indicarles. Que. Como está. De limpio. Ya su cuartito. También. Arreglado. Y así queda. Los domingos. En la. En la noche. Ahí arreglo. Ya su mochilita. Está lista. Arribita. Yo le dejé. Unas medias. De ella. Que. Se pone. Siempre los lunes. Lo puse ahí. Para ya. Cogerlo. Lo más rápido. Y ya. Quedó todo. Digamos. Arreglado. Limpio. Pero. Déjenme. Les comento. Algo. Lo que yo. Les decía. Sobre. De mi nena. Que no podía dormir. Así. Sin cubrirse. Mire. Yo. Yo. Me. Digamos. Por el momento. Me ingenie. A ponerle. Una piola. Desde arriba. Del hecho. Y. Amarrarle. A una manta. A una tela. Miren. Le amarro. A la tela. Y en la tela. De cada esquina. Le amarro. La camita. Quiero estarme. Digamos. Voy a ver. Cómo hacerle. Quiero comprarme. Unas telas. Adecuadas. Para adaptarle. Bien. A su camita. Para que ella. Ya pueda dormir. Más segura. Más tranquila. No sé. Qué es. Lo que ella. Tiene. Pero ella. Dice. Que tiene. Mucho miedo. Entonces. Y ella. Cubrirla. Así. Ella duerme. Súper tranquila. Y. Y. Dice. Que amanece. Bien. Entonces. Esa es su manera. De dormir. Y. Ahorita. Ya la dejé. Así. Todas las noches. Yo la tengo. Que dejar. Así. En la mañana. La quito. Todo eso. Pero en las noches. Yo tengo. Que volverla a poner. Tal y como está. Nuevamente. Para que pueda. Ella descansar. Tranquila. Y. Bueno. Por aquí. Esta partecita. Es de la sala. Como les estaba comentando. Aquí está. El equipo. De mi esposo. Por acá. Por el frente. Están los CDs. Y. Por la parte. De los CDs. Esa parte de arribita. Está. Ya pintado. Está alisado. Ya que ahí fue. En donde se le. Puso. Las cajitas del internet. Y miren. Así es. Este es el espacio. En donde es de mi salita. Miren. Para allá. Va a estar mi salita. Ya. En. En el día. Voy a ver si les puedo grabar. Para que se vea mucho mejor. Pero por el momento. Como ahorita terminé. En la noche. Ya. Entonces. No está muy. Muy claro. Y para acá está mi cocina. Aún por aquí. Yo no la he hecho de. De arreglar todavía la mesa. Bueno. Yo la arreglé ya un poco. Pero. Miren. Se nos antojó preparar. Unos emborrajados. Y. Con un cafecito. Así que mejor nos pusimos a hacer eso. Miren. Ahí está el café. Estamos preparando. Este. Los emborrajados. Bueno. Nosotros. Lo llamamos así. Pero es la mezcla de la harina. Y en la mezcla. Nosotros. Picamos el plátano. Y ahí le ponemos. Le mezclamos con la harina. Y luego lo ponemos al sartén. Y ya están nuestros emborrajados. Y nos podemos servir. Bueno. Esto es. Lo que hemos estado haciendo. En esta tarde y noche del domingo. Ya es bastante noche. Muchas gracias a todos ustedes. Por acompañarme en este video.